Salud de pareja, la salud personal, la salud psicológica, a cargo de la licenciada Jaini Batista. Hola Jaini. Buen día, eso está hermoso. Está bonito, ¿verdad? Sí, está muy bello. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Qué vibra? Pero Dios mío, respetalo. Sí, tiene buena vibra. Tiene vibra, ¿verdad? Tiene vibra. Importante, importante. Los psicólogos son. La mayoría son dañaditas. Vamos a hablar un chin del apego hoy. ¿Qué te parece? Yo me asusto. ¿Por qué? Vamos a hablar un chin del apego. Del apego, exacto. Háblemos entonces del apego. El apego es la frasecita que hemos estado satanizando en estos días, de que es muy malo, que es tóxico, pero es un sentimiento natural e innato del ser humano, porque cuando nacemos solemos estar apegados a nuestros padres, nos apegamos a los juguetes, y así vamos creciendo y desarrollando nuestras etapas. Al bobo, yo dejé el bobo a los 17 años. ¿Cómo? A los 17 años, tú no dejaste. Pero lo sustituiste, fue. Él lo sustituyó. Si usted supiera, ¿por qué? Y que hay otro mundo aquí. Él lo reemplazó, fue. Hay otro mundo aquí afuera. Dije, bueno. Oruso de carne. Él sigue pegado. Te hubiese quedado con el bobo. Caramba. La destruiste esa niña. Su juventud. Por favor. Él no echaba nada. Él no echaba nada. Después de algo que reconstruirla. De la cirugía. De la cirugía, sí, muchachos. Alumbre con ella. ¡Ay, Dios mío, vapor! ¿Quién, Vapore? ¡Manolo! ¿De ese nivel? ¿Cómo te quedó? Pero vale. Si tú hubieses vuelto a trabajar de Penteamérica. Son las nueve. ¿Cómo estás, Jorge Ramos? Ya son las nueve. Los niños están en su casa. Dale. Entonces, nos quedamos en el apego. ¿Qué sucede? A medida como nos vamos desarrollando en las etapas de nuestras vidas, y cómo vayamos superando el vínculo paterno y materno, es que vamos a ir aprendiendo a desprendernos de las cosas y de las personas que amamos. O sea, a quererlos con límites, sin aferrarnos a ello. Cuando el apego se vuelve algo tóxico y patológico. Cuando el individuo empieza a depositar sus esperanzas de felicidad y sus expectativas de perfección y amor ficticio en otro ser humano, que no precisamente le está demostrando que eso es posible. Una pregunta. Cuando una pareja te dice a ti, yo sin ti no vivo, ¿está de llevarla al médico o de dejarla ahí mismo? Yo la dejaría. ¿Yo la dejo? No, porque te está demostrando un amor. A mí es el que me llama mucho. Con esencia de amor propio para dármelo a mí no quiero. Exacto. Cuando, por ejemplo, hablando de apego, cuando tu pareja se apega a ti sin tu querer, y sin tú, porque hay gente que le gusta la madre. Yo tampoco. Ese es. Porque no es recibo. Es maldito apego. Y no hay un compromiso mutuo. Sin ti muero. No, 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 sin mí vive, sin mí vive. Y engorda. Sí, pero sufre mucho, porque entonces no duerme bien, porque entiende que cuando está contigo es que tiene la felicidad, porque depositó toda su confianza en que tú eres el hombre que le va a dar la felicidad. Ay, no, pero si uno se lo dice al principio, uno se lo dice. Lo que pasa es que estos hombres, muchas veces... Yo le digo, yo no soy el hombre de tu vida. ¿Por qué cómo no se desapega? Porque yo tengo cinco años apegada. No, también. Ya está bien. Ah, no, pero tú te cura que... No, doctor, ayúdame. No, una cosa es tú tener un vínculo de pareja recíproco, un compromiso muy seguro, demostraciones muy... Una cosa es que tú entiendas que si el marido tuyo tú no vives y tu marido anda independiente por ahí haciendo y deshaciendo. No, porque usted está hablando con un muerto. Usted está hablando con un muerto. Usted está hablando de la fiera, pues. Hablo con una esposa. El marido tuyo en la calle. ¿Quién ni deshaciendo? En verdad, tú estás teniendo... Bríndale café que ya está... Vuelva a la psicóloga. Vuelva a la profesional. Se puso en modo aire. Es que ella sintió mi dolor. Sí. Sintió mi apego. Es que el apego a veces... Las personas creen que el hecho de que tú estés muy vinculada con tu pareja es malo. El problema viene es cuando no es recíproco el afecto y el compromiso. ¿Hasta qué punto es preocupante cuando tu pareja te dice, yo te necesito? Eso es lindo. Es que eso depende. Anillo. Eso depende del nivel del vínculo que tengan. Ahora, que te necesite para qué? Para vivir, para respirar, para evolucionar. ¿No le creas un compromiso a la pareja? Es que no hay compromiso tal porque tú tienes un compromiso contigo mismo. ¿Quién dice lo que yo te voy a decir? ¿A dónde es que tú quieres llegar? No, no. Pero perdón. No, no. Porque Jair y yo ya nos estamos enviando preguntas y cosas. ¿Cómo vas tú? Sí, porque venga. Esas son las dos preguntas tú. Son de apego, son de apego. El individuo sano que no se apega de manera patológica es el que puede ir a trabajar normal sin crear una catástrofe porque tiene una discusión o una separación. Es el que sabe poner los límites en el amor, que no lo sobrepasa, ¿verdad? Y sabe terminar una relación de una manera virtual. Es malo que tú sientas que la persona te tiene comiendo en la palma de su mano. Es malo eso. El sentimiento de que tú te la mereces del otro. No, no. Está ahí. Ese es mía. Tengo ahí. ¿Eh? Te tengo ahí. Ese sonido no es lo mismo. No, no. Placa. ¿Eh? Te tengo comiendo ahí. No es tan erótico. No es lo mismo. No, no. Porque comiendo del agua es placa todo. Comiendo ahí. Que no suena. ¿Cómo es el sonido? Comiendo ahí es sin sonido. Ahí. Porque señalamiento. Así. Le di a lo menos. Es tu suspito, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y ahora? ¿De quién es? ¿De quién es eso? ¡Ay! Pelea ahora. ¿Quién es el dueño? Pelea ahora. ¡Calino! 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 Siga, siga. Señores, ese tipo de amores son muy bonitos. Son chidos. Ni que, como dice Ariane, con una ruta de quien, otórgala. No, no, no. No se lo digo fuera el aire. Hay un tema que habla del apego. Que dice... Ah, mire, y beben vinito al lado. ¿A dónde? En el restauracito. Ahí empatá con él. Perdón. ¿Para el viernes? ¿Para después de que...? Sí, bien. Dice, hay un tema que habla del apego que dice, yo tengo los papeles. No, 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 no. Eso es el militarismo. Eso es el militarismo. Eso no es apego. Eso es el machismo. Yo tengo los papeles. Ya, ya. Eso es el manipulador. Eso no es apego. Eso es esta violencia. Eso no es apego. Ahora, cuando la persona, cuando el ser humano entiende que no puede dejar la relación y cuando termina, dice la semana, es que yo no puedo vivir sin él. Es que yo tengo que volver con él, porque ese es el hombre o esa es la mujer que a mí me gusta. Es ese hermano que me está dando la felicidad que yo quiero. Y cuando tú hablas de heronidad, ¿no tiene buen sexo? ¡Ay! ¡Ay! Manolo, no pregunte, Manolo. Tú eres, Manolo, honestamente, tú eres buen amante, Manolo Zuna. Según dijeron. Yo planeo. ¿Cómo así? Tú ni siquiera, abuela. Tú te tiras una montaña y empiezas a bajar por así. No, pero tenía su truco, tenía su truco. Y ya, lo perdí. Mire, vamos, vamos, ¿cuáles son los consejos para tú desapegarte de alguien? Por favor. Atención, Ivonne. Déjame tomar a este, Ivonne. Este niño es empezar a medir. ¿Qué tanta capacidad tú tienes para desapegarte de esa persona? O sea, para tú partir y dejarlo. Cero. Sin tener esos niveles de ansiedad de saber dónde está, con quién está, por qué no está. Porque el apego tiene una particularidad. Es insaciable. Estamos junto hoy, pero no, quiere pasar la mañana, la tarde, la noche, dormir, mañana otra rutina. Y cuando llamo a un amigo y tú dices, ¿y para dónde tú vas? Y nos quedamos de acá, vamos a parar al cine. Te apego de almuerzo ahora. ¿Eh? Hay un apego de almuerzo. Dile que tú almuerzas en tu casa. ¿Comiste? Hay gente que lo exige para sentirse cómodo, pero realmente eso es un detalle bonito. Eso es chulito. Si te gusta. Si te gusta la persona. Tu marido te tiene apegadita. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho. No, eso es un tente ahí. El vínculo no tiene gusto. Eso es un tente ahí. El vínculo no le gusta. Cuando el individuo acepta. Él no tiene los papeles. Claro que sí. Los papeles no tengo yo. ¡Joder! Aquí es mejor porque aquí él no puede entrar. Aquí es mejor. No, no, no. No, allá afuera, allá afuera. Sigo diciendo, cuando se acepta que no podemos vivir sin la persona amada, cuando entendemos que le estamos depositando toda la confianza, las esperanzas, las ilusiones de vida a otro ser humano que no es uno mismo, cuando los ataques de ansiedad son incontrolables a la hora de terminar, cuando somos muy permisivos en conductas tóxicas por no perder ese amor, cuando empezamos con intercambios emocionales y no medimos la negociación que estamos haciendo, y cuando empezamos a reprimir informaciones importantes para no generar la inmensación de esa persona, estamos siendo apegados de manera tóxica. ¿Por qué se habla de mí así? Ay, ¿cómo la gente se comunica con usted? Al 829-808-6016. Y por Instagram, salud psicológica. Le cambiaron el WhatsApp. Y salud psicológica está el nuevo número de contacto de WhatsApp que todavía no me lo sabe. Señoras y señores, permítanme acordar que las personas que sigan a salud psicológica y vayan a Odonto León, Ondescol RD, van a tener un 10% de descuento en todo lo que se vaya a hacer. Odonto León, clínica facial y dental. Recuerda, porque se ama por la boca. ¿Cómo es? Es muy importante. Esa es la boca bonita. Por eso yo yo fue hoy. El Logan de Odonto León. Se ama por la boca. Este programa, si hubiera sido la 10 de la noche. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.